Sonríe, mira hacia el cielo y dale gracias a Dios porque es el nuevo día que el Señor te ha regalado. Vamos a hacer este día un día especial, peleando como buenos guerreros de Dios. En la vida se necesita pelear muchas veces, pero pelear bien. El guerrero actúa el tonto reacciona. Recuerda esto siempre, porque un guerrero de Dios debe saber actuar en sabiduría. Yo te invito a pelear, no contra la gente, sino contra las fuerzas del mal. Como buen guerrero del ejército de Dios, tienes que seguir caminando para llegar a la victoria, al éxito. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 6.12, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Créele a Dios. No le creas a las circunstancias. Créele al Dios poderoso, dueño del cielo y de la tierra, que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. El que enriquece y el que empobrece. El que mata y el que da vida. Créele a Él. Toma el poder que Dios te ha dado. Confiesa, declara para que el Dios Todopoderoso se manifieste en tu vida. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y así entonces podrás ver la gloria del Señor. Y recuerda que Dios te llamó y hiciste una firma y firmaste un contrato con el reino eterno. A ese reino eterno de la vida que Dios te ha llamado para que tú seas grande junto con tu familia. El Señor quiere hoy bendecirte. Esa declaración que hiciste la continuemos haciendo. Así que vamos a orar, guerreros de Dios, ahí donde están. Y Señor, oramos esta hora. Y te damos gracias por cada familia que nos está viendo, por cada persona en cualquier lugar de la tierra. Te pido, bendito Señor, que los fortalezcas, que los levantes, poderoso Dios, a cada uno de ellos en la fe, en el creer, en el poder confesar la palabra de Dios que es vida y que es verdad. Declaramos, Señor, sobre cada persona, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad, sobre esta ciudad, Señor, que nuestra ciudad es transformada, cambiada por el poder del Espíritu Santo, porque como yo diga, será. Así que te invito para que tú declares y para que tú digas lo que tienes que decir y lo que tienes que hacer. Dios está de nuestra parte. Él está con nosotros. Así que pelea la buena batalla de la fe. Aleluya. Un abrazo grande donde estés.